Oye, Tornillo, fíjate, te voy a presentar a el patrocinador con el cual iniciamos la pijamada bohemia. Se llama Salsas del Primo. Las Salsas del Primo son una chulada, son más que salsas. Hay, ¿cómo se llama? Condimentos, la tejana, todo lo de la tejana es parte de la familia de Salsas del Primo. Pero en especial, en esta época, la raza quiere la Salsas del Primo. ¿Por qué? Porque la cuaresma se vive con Salsas del Primo. El sabor verdaderamente casero presente en Cuaresma del Primo quiere que todos y todas disfruten de un sabor único, casero y de buena textura en todas tus comidas. Como son las Salsas del Primo. Y sobre todo en Cuaresma, por ejemplo, no sé si vas a salir de vacaciones o te vas a quedar, pero normalmente hacemos un pescadito. ¿Cómo se llama? ¿Al disco? ¿O unos camarones? En el centro se nos pone. El camarón en el centro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De la mesa, de la mesa. Acompaña todos tus platillos con Salsas del Primo en esta temporada. Tenemos la salsa, la habanera, la picante, el aguachile y para prepararte una rica bebida. Tienes una cervecita o un tequilita, ahí te va esto. El pre-mixer. Es una bebida a base de jugo de tomate y con unas especias que tú en un vaso con hielo le echas pre-mixer y le echas cervecita o tequilita. O lo usas como, ¿cómo se llama? Cuando tomas aparte como chaser o ¿cómo le llaman? Chaser. Chaser. ¿Lo usas como chaser? Es una chuladísima esta, ¿eh? ¿Qué tal eres para el picante? Eh, atravieso, no me ganas, pero... Ey, no estás albureándome, por favor, conmigo. Porque no me gusta alburear, porque luego me agarras la delantera y es lo que no me gusta. No, yo albure no compito, después me tuerces. Oye, ¿qué tal eres de veras para... ¿Le entras al picante o no? No soy muy fuerte, salí a mamá. En ese aspecto salí a mamá, pero sí le entramos poquito. Porque quiero que te lleves unas, dos, tres salsas del primo y que hagas un, no sé, en una comida, las pruebas, por ejemplo. Este es para botanas, la botanera. Y charrones, total. El aguachile, por ejemplo, este. Llévate este, llévate este torrillo, mira. Esta, tú preparas un camarón, los pelas, los lavas bien, los pones así en un plato y le echas el aguachile y ya está. Mamá, ¿eh? ¿Es picosa? Échale poquito, échale poquito, no quiero perjudicarte. ¿Qué te parece si te llevas este y le echas a la botanda también? No, mamá, pues ahorita le damos en la torre aquí. Te vas a llevar dos, tres salsas, por favor, y me haces favor de probarlas y hacer un video y etiquetas a salsa del primo, ¿eh? ¡Claro que ya es! Salsa del primo, raza, no te la quiebres ahora en cuaresma. Vas a quedarte en tu casa, vas a salir, me dijo un compadre, ¿vas a salir de Semana Santa? Yo le dije, discúlpame, este es un tiempo, es época de guardar. Fíjate qué bonito, dije, es época de guardar. Dijo, no te hagas pendejo, si hubieras guardado, si hubieras salido. Oye, ¿cómo voy a salir? No tengo dinero ni para quedarme. Mucho menos para salirme. Entonces, raza, si te vas a quedar en tu casa, o vas a ir al rancho, o vas a ir a un río a ver si hay agua, porque está ahorita la cosa. A lo mejor llegas al río y estás solo, ¿vea? Entonces, puede ser, está como estar... Lo drenaron igual que la presa. Como la presa a la boca, bueno. Si salen en Semana Santa, llévense su guarnición, su kit de salsa del primo, tanto para bebidas como para comidas. La mejor opción, salsa del primo. Añade a ese toque tradicional, casero y mexicano, todo lo que puedas probar con salsa del primo. Agrégale salsa del primo. Síguenos en redes sociales, así de sencillo, salsa del primo. Yo lo que estoy haciendo también, Torrillo, me da pena admitirlo, pero contra la verdad no se puede. Yo a veces, que ando antojado, esta, que te vas a llevar tú, hazlo. Yo a Malú le echo en su cuerpo. Y la pruebo. Así. Lo malo, que ahora cuando le echo así a los fritos y pruebo esta salsa, me excito. Me acuerdo de eso. ¿Qué más tienes? Ah, estas están brutas también, pásamela porque no copiaron aquí. Pero estas son para la frutita, la manzanita, el pepino, todo eso. Le echas la salsa chamoy y este polvito, el chilito, el chilito en polvo. Es poco picante, estaba viendo aquí al lado. Ah, este tiene su picor, este es poco picante. El chamoy tiene poco picante, tiene su chilómetro, se llama chilómetro. Es un termómetro de chile. ¿Cómo saldrías tú? Tú saldrías muy abajo, se me hace, ¿no? El chilómetro de acá, caray. Mi señora siempre se asoma. Poco chile, poco chile. Ponle color de perdió para que se note algo. También te llevas estas para que le des el gusto. ¿No te parece? ¿A qué va? Raza, salsa del primo, la mejor opción. Siempre, pero ahora en cuaresma la mejor opción es salsa del primo. Aplauso para salsa, salsa, salsa del primo. Se me hace que maluco en esta se venga, ¿verdad? Tú le echas salsa y esta para que tenga chilito. ¿Te imaginas que me enchile el chile? Que se pique con el picoso del chile y del chile. O sea, sería doble. Sería muy extremo eso. Salsa del primo, verdaderamente casera.